Hola, hoy comienza el nuevo año chino, festejado por esta colectividad ya esparcida por todo el mundo. Es el año 4716 y está regido este año por el signo Perro de Tierra. Entonces me pareció oportuno contarles o leerles una historia, un tanto larga como muchas de las que relato, que aunque nada tiene que ver con la cultura china, sí tiene que ver con una leyenda real de un perrito, un cusquito, famoso en la ciudad de Resistencia, capital de la provincia argentina de Chaco. Y aquí vamos ya, entonces con este relato del periodista, historiador y escritor Mempo Giardinelli. Cualquiera que haya visitado esta ciudad sabe que uno de los íconos de Resistencia es el perro Fernando, un cusquito blanco que vivió en los años 50, tuvo un oído musical perfecto y es todavía, junto con casi 500 esculturas de sus veredas arboladas, algo así como la representación simbólica de la capital del Chaco. Dicen que su dueño fue un cantante de boleros, que un día recaló en la ciudad y se llamaba Fernando Ortiz, aunque otra versión atribuye el nombre al patrono departamental, San Fernando, venerado por los primeros inmigrantes friulanos con el aditamento de la Resistencia. La leyenda dice que este alegre perrito ganó la admiración y el amor de todo un pueblo por su excepcional oído musical. No había fiesta de casamiento, cumpleaños, carnaval o concierto, al que Fernando no entrara para sentarse junto a las orquestas o a los solistas y darle su aprobación meñando la cola o, trasparar las orejas ante el más mínimo furcio, soltar gruñidos y hasta huyidos desaprobatorios. Y en las navidades, su presencia en una casa era siempre buena señal. Era fama que jamás se equivocaba y los mismos músicos solían aceptar que en el momento señalado por Fernando, en efecto, habían pifiado una nota. Lo que los oídos humanos no advertían, el perrito implacable lo denunciaba. Y no había músico que se atreviera a impedir su entrada ni a expulsarlo, porque toda la ciudad confiaba ciegamente en su oído. Fernando fue como un gorrión de cuatro patas, popular y amado. Y acaso por eso, mi madre decía que de no haber sido resistencia a una ciudad de Morondanga, otra que Ditpiaf. Los fines de semana, inexorablemente, Fernando recorría fiestas a su antojo y obviamente sin invitación. Nadie disponía de su agenda y su presencia era imprevisible. Pero era tal honor que llegara a un festejo que después, seguro, los organizadores o dueños de casa fanfarroneaban por la visita. Yo era chico y casi todas las tardes acompañaba a mi papá al bar La Estrella, donde los hombres charlaban y jugaban al truco o al tute, y todo el tiempo se escuchaban tangos y conciertos en la enorme radio que los japoneses ponían sobre el estaño. Y ahí estaba, digno y sereno, escuchando atentamente, mientras comía maníes bajo alguna mesa o echadito al sol en las veredas amplias, el perrito que todos decían que habría merecido más que ninguno ser el ícono de la RCA Víctor. Cuando llegaba el verano, los preparativos navideños se hacían en esas mesas deliciosamente organizadas. Aquí los peronistas, con don Chacho Vitel y sus eternos ministros, algunos de los cuales fueron campeones del tute cabrero, y otros en el arte de hacerse ricos a costa de todos. Allá los radicales del bicho león, mirando al poder como algo siempre lejano. Y junto a aquella ventana los socialistas, encabezados por el prócer chaqueño Guido Miranda, historiador y periodista. También se sentaban a otras mesas empresarios, contrabandistas, médicos distinguidos, abogados charlatanes, y buscas de todo pelaje. El bar La Estrella era como un mercado persa, y allí Fernando, el cusquito melómano, recibía raciones que completaba en su diario vagar por otros bares, como el Zorocabana, frente a la plaza, que era el más lindo y hoy es un patético edificio que en cualquier momento puede ser demolido. Creo que fue la Navidad del 57 o el 58 cuando visitó Resistencia un famosísimo pianista polaco de apellido Paderewski. Ofreció un concierto único en el Cineteatro CEP, el más importante de la ciudad, y por supuesto, mis papás me llevaron. La sala estaba repleta, y Fernando se acomodó bajo el piano de cola. Los organizadores siempre explicaban a los músicos visitantes la ineludible presencia del cusquito. Y a la vista de más de mil personas, se diría que Paderewski y él comenzaron el concierto. Nunca olvidaré la impresión de aquel público cuando en medio de la sonata de Beethoven, de pronto Fernando se puso de pie alzando las orejas y soltó un gruñido. Pareció que el mundo se detenía, pero Paderewski, todo un profesional, siguió como si nada. Sin embargo, hacia el final del concierto, nuevamente el perrito sacudió las orejas y miró fijo al pianista como diciéndole que, oiga, la está pifiando. Entonces Paderewski, con europea elegancia, detuvo sus manos, miró al perrito y le dijo en duro castellano, tiene razón, equivoqué dos veces. E hizo un decapó y repitió la sonata que le salió perfecta. El concierto acabó con una ovación, un par de vices y el discreto mutis de Fernando que se dijo después. Tenía esa noche dos casamientos y un cumple de quince. Cuando Fernando murió, toda la ciudad lo lloró desgarrada. Creo que fue en el 59, apenas iniciado el gobierno de Frondizi. Lo que recuerdo perfectamente fue el solemne entierro del animalito en la calle Braum al 350, en la puerta del entonces flamante edificio de una institución cultural llamada el Fogón de los Arrieros. Miles de personas cubrieron la calle, las veredas y los balcones hasta más allá de las dos esquinas. Toda la ciudad estaba allí, despidiendo a su perrito. Después, la vida siguió como siempre sigue, pero esa Navidad ya no fue igual. Porque a la hora de los tangos no estaba el perrito de la ciudad para probar música y danza. Y para mí fue la primera Navidad en la que me faltó alguien que amaba. Hoy, en Resistencia, hay tres esculturas que evocan a Fernando. La que se supone mausoleo oficial está todavía sobre la calle Braum. Otra está como escondida bajo un manto de chivatos en la avenida Ávalos, cerca del club de regatas. Y la tercera, que es la más grande y pretenciosa y creo que inauguraron los milicos durante la dictadura, está en una esquina de la casa de gobierno y frente a la plaza. Curiosamente, así funciona el humor involuntario, tiene la cola alzada y apunta el culo hacia las ventanas de la gobernación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!